De que mundo tu eres, de que mundo tu eres, de que mundo tu eres De donde soy, yo no soy de este mundo, mi mundo es espiritual mucho mas profundo De donde soy, yo no soy de este mundo, yo camino en lo sobrenatural y no me hundo De donde soy, yo no soy de este mundo, mi mundo es espiritual mucho mas profundo De donde soy, yo no soy de este mundo, yo camino en lo sobrenatural y no me hundo Tú me preguntas que de dónde soy, que pa' dónde voy, que dónde estoy es el mejor lugar de hoy De este mundo yo no soy, porque de dónde estoy me voy, por eso doy lo que tengo a Cristo te lo doy Espíritu en mi mundo, hoy de dónde vengo soy, aunque en la carne estoy, espíritu yo soy Es lo que en mí milita, no se limita, infinita la manera en que opera en el día de hoy De dónde soy, yo no soy de este mundo, mi mundo es Dios, segundo por segundo Donde la paz habita, no te confundo, toda enfermedad te quita, el da vida al moribundo Recapacita, ya no seas iracundo, desde tu punto de vista estás lejos del asunto Fuera del conjunto, aparte del punto, por eso yo te digo que yo no soy de este mundo De dónde soy, yo no soy de este mundo, mi mundo es espiritual mucho más profundo De dónde soy, yo no soy de este mundo, yo camino en lo sobrenatural y no me fundo De dónde soy, yo no soy de este mundo, mi mundo es espiritual mucho más profundo De dónde soy, yo no soy de este mundo, yo camino en lo sobrenatural y no me fundo El Espíritu Santo se apodera del ambiente, convenciéndote de pecado a todos los no creyentes Cómo no creer en Dios si siempre has sido fiel, nunca me ha faltado nada de comer Y contigo, quería hacer grandes cosas, adelante, hora de seguro te perdona Vete en paz, tu fe te ha salvado, tus muchos pecados te son perdonados Si a ti te son perdonados por aquel que murió en la cruz del Calvario Alabado sea su santo y bendito nombre, Jesús tú que salvaste a todo hombre Tú eres rey, Dios de poder y tú eres a quien anhela todo mi ser Cristo es más que suficiente la sustancia caliente que consume toda mi mente De dónde soy, yo no soy de este mundo, mi mundo es espiritual mucho más profundo De dónde soy, yo no soy de este mundo, yo camino en lo sobrenatural y no me fundo De dónde soy, yo no soy de este mundo, mi mundo es espiritual mucho más profundo De dónde soy, yo no soy de este mundo, yo camino en lo sobrenatural y no me fundo No, yo no soy de este mundo Porque aunque andamos en la carne No militamos según la carne Aleluya, porque las armas de nuestra milicia No son carnales, sino poderosas en Dios Para destrucción de fortalezas Momo, LP Studio Aposento alto, Dios, Patria y Libertad Nativo La Promesa, LP Studio Dios, Patria y Libertad El Álbum Amén Amén